Uniguestro en Kansas City les invita a Un Minuto de Leyes con la abogada Denise Ramos. Muy buenas Kansas City, este es Un Minuto de Leyes con la abogada Denise Ramos. Bienvenida abogada. Hola, hola, hola mi gente. Y vamos con la primera pregunta. Tengo 10 años viviendo aquí, de caro impuestos, pero tengo unos problemitas legales, pero no creo que me afecte. ¿Será que puedo optar por la residencia? A lo mejor sí puedes optar para la residencia, pero necesitas asegurarte de tener un peticionario. Entonces lo que te aconsejo es que hables con un abogado que pueda entender tus delitos pequeños y también tu situación migratoria. Así es. Y soy extranjero, me he visitado por vencer. ¿Qué puedo hacer para extender mi estadía en los Estados Unidos sin salir del país? Antes de que se te vence, puedes meter una renovación, pero apúrate porque esos tardan tiempo y lo tienes que hacer antes de que se te vence. Comunícate con un abogado. Muchísimas gracias abogada. Y seguimos con más en Univision, Kansas City.